Nosotros seguimos trabajando en la misma línea de instalación de cámaras y al momento seguimos con personal de horas extras que está cumpliendo funciones. Es público el transcurso de una licitación respecto a agregar más operadores a tareas específicas de videovigilancia, pero es una licitación pública que sigue en curso. La verdad que no tengo el último detalle en qué estado está, pero hoy estamos abocados a seguir trabajando como lo venimos haciendo desde que nos mudamos al nuevo centro de monitoreo. ¿Esta licitación se va a abrir antes del 10 de diciembre? No tengo esa información, están siguiendo todos los plazos y cuando eso esté listo se avanzará, pero la verdad que hoy el foco principalmente lo tenemos en lo que es tener el personal de horas extras como para poder hacer horas en los tres turnos del centro de monitoreo y seguimos con la instalación de cámaras hasta el 10 de diciembre. ¿En qué consistiría esta privatización? ¿Se ocuparía de todo el COM o solamente de algunos empleados? No, en un principio el concepto fue agregar, incorporar operadores solamente a una tarea específica de videovigilancia. Nunca se pensó en privatizar el centro de monitoreo ni tareas críticas como lo que es el procesamiento de imágenes, que todo eso sigue y seguirá bajo la órbita municipal hasta el 10 de diciembre y luego veremos con la nueva gestión cuáles son las decisiones que se van a tomar. Gracias. 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 Gracias.